Cuando se dio un piquete dentro del corazón, a yo le dije que va, me pico el camarón, me pico el camarón, pues la nalguita me pico. Me pico, me pico, la nalguita el camarón, me pico, me pico, la nalguita el camarón, me pico, me pico, la nalguita el camarón. Me pico, me pico el camarón, me pico, la nalguita el camarón, me pico, la nalguita el camarón. Me pico, me pico el camarón, me pico el camarón, me pico el camarón, me pico el camarón, me pico el camarón. Ay, yo le dije que pasa, me picó el camarón, me picó el camarón, y la nalgita me picó. Me pico, me pico, la nalgita el camarón. Me pico, me pico, la nalgita el camarón. Agua porque le pica. Me picó, me picó la nalga y está el camarón Me picó, me picó el camarón Me picó, me picó el camarón Me picó, me picó el camarón Ay, qué camarón Este camaróncito quería carne A ver, a ver Recuerden que el muchacho del teclado El muchacho del teclado lo está observando Está observando a ver quién baila mejor Por ahí ya tiene un aspirante enfrente La muchacha de negro Ya se está echando ojito, compadre Parece que le va a regalar otro cibí por ahí El último, el último Y a la personita que se mueve más chingón, hombre A ver quién se mueve más chingón Mujer soltera Mujer soltera Mujer soltera Mujer soltera Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba ¿Y si tú me lo quieres dar? ¡Escénamelo si quieres! ¡Suscríbete al canal! 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 okay seguimos ok a ver vocalista párate y mullate la pista por favor porque le vas a enseñar a bailar algo quieres que baile el tubo? a ver no 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 pero ahorita vas a enseñar ponte ya compadre echele compadre, echele ok vamos a mandar algo para allá para el vocalista a ver si no me caigo como Juan Gabriel vamos a ver ¡Esta puta mujer, esa puta, esa puta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!